Lo primero que haría sería tomarle una foto a los lunarianos porque si no nadie me creería Es verdad, buen punto, creo que lo primero que yo haría es ganar Hola, terrícolas, ¿cómo están? Antes que nada, bienvenido Bienvenida Espero que vean muy, muy, muy bien Yo soy Ami Rodríguez Y yo soy Amara, qué linda Y somos los nuevos comandantes de este cohete con destino directo a más allá de la luna Bienvenidos a bordo al cohete con destino directo a más allá de la luna Les recomendamos tener abrochados sus cinturones y volar con su imaginación No lo crees Súmate ya, ya, ya O serás un huevo podrido Y pues nada, terrícolas, estamos muy contentos de darle la bienvenida a otro tutorial de la cuenta regresiva de más allá de la luna Y contarles que falta muy poco para que el cohete por fin despegue y lleguemos a Lunaria Wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo será viajar al espacio? ¿Se podrá llevar música a la luna? ¿Tú qué dices, amiguito? Creo que viajar a la luna es una cosa, pero ¿viajar a Lunaria? Si le digo, si le digo Lunaria es tan mágico lleno de criaturas brillantes que alumbran en la oscuridad De hecho, es un lugar tan brillante que podríamos escuchar y bailar música sin parar Para los que apenas se suman y no entienden muy bien de lo que estamos hablando Les contamos que en estos 10 días van a aprender un montón de cosas Como por ejemplo, enchular tu cuarto para que parezca Lunaria o tener tu propio diario lunar Me encanta Para que cuando el contador llegue a cero, estemos listos como verdaderos astronautas Pero no se preocupen que hay espacio suficiente en esta nave No consideré tu peso en mis cálculos ¿Están listos, terrícolas? Yo sí, estoy súper lista, estoy demasiado ansiosa Ustedes ya me conocen, amigos, imagínense Llevo días sin dormir pensando que cada vez falta menos para conocer Lunaria y todos sus personajes Es como cuando viajas y la noche anterior no puedes dormir Bueno, basta de charlas Y... ¡Bienvenidos a la cuenta regresiva de Más Allá de la Luna! Quiero pronto ver su clara luz Un cohete haré Ya voy Yo quiero conocer a Gobi, es mi FAP Sí, es muy lindo, además pareció un strike, ¿no? Es verdad, es muy parecido ¡Ya sé! Y si creamos un Gobi y lo adoptamos para toda la vida Por favor, chinítica, no me digas que no Por favor Es una gran idea, amiguito También podríamos adoptar a todos los lunarianos Y hacer nuestra propia versión Porque también se parecen mucho a un slime Ya sé Se me acaba de ocurrir la mejor idea del mundo mundial Y si hacemos un slime que brille en la oscuridad Uno como Gobi y otro como los lunarianos Yo me pido a Gobi y los jugué de primeras Para siempre Súper, pero antes escutémosle a todos los tripulantes ¿De qué estamos hablando? ¿Están preparados para conocer a todos los habitantes de Lunaria? ¡Vamos! Vengan, estoy esperándolos No es para nada como mamá decía que era ¡Y aquí nos está botando! Creo que adora a las lunitas Es una especie de pastelito lunar en forma de estrella ¡Oh, por favor! Y como olvidar y superar la belleza de la coneja ¡Brincos! ¡Los ojitos son muy bonitos! Mira, lo parecido que son a un slime Es como una mezcla de slime, squeeze y pintura flor ¡Me dan muchas ganas de apretarlos! Aunque bueno, ya dejemos de hablar Y hablar de lo lindos que son todos los personajes De más allá de la luna Y más bien porque no convertimos a Gobi Y a todos los lunarianos En slime que brille en la oscuridad Porque claro Todos los habitantes de Lunaria brillan Tenemos que hacer slime que brille En el tutorial del día de hoy Van a aprender a hacer slime que brilla en la oscuridad Para que todos en nuestras casas Tengamos nuestra versión de Gobi Los materiales que necesitamos son Pegamento líquido Bicarbonato de sodio Líquido para lentes de contacto Dos bowls Cucharitas para revolver Y como Gobi mi personaje favorito Es de color verde De color medio amarillo Yo voy a utilizar estos resaltadores De color amarillo fosforescente Y yo voy a usar estos resaltadores fucsia En representación de los lunarianos Lo primero que tenemos que hacer para este slime Es agarrar el pegamento Y vaciarlo Amara y yo lo vamos a vaciar absolutamente todo Para que sea un slime gigantorne Y mientras lo vaciamos Les voy a contar un poco de Feifei Feifei es una niña Arriesgada Curiosa Y muy inteligente Por eso llego a la luna ¿No? ¿Quién pudo ir a hacer Feifei? Lista Y yo te quiero contar Sobre mi personaje favorito Gobi Gobi es uno de los habitantes De Lunario Es súper divertido Es muy gracioso Habla muchísimo Siento que él y yo Tenemos un buen parecido Hasta en la cara ¿No? Vamos a coger la tinta del resaltador Y vamos a vaciarla En la tapita atrás de los resaltadores La quitamos Y por dentro Le sacamos ¡Ay ya se salió! ¡Chinitica! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Cogen, cogen, cogen la tinta! Como Ay Y yo como Y tenemos que exprimir la tinta del resaltador Ahora sí encima del pegante Les voy a contar un poco sobre brincos Es la conejita de Feifei Es su mascota y su compañera de viajes Eso me parece súper tierno ¿No? Como viajar a la luna con tu mascota Y yo les quiero hablar de Chin Chin es una persona que cree que tiene el poder de teletransportarse ¡Tengo un súper poder! Tenemos que exprimir esto con muchísima, muchísima fuerza Para que logre salir toda la tinta ¡Ay tan divertido esto! Es como cuando uno estaba en el colegio y se le vomitaba el esfero Siempre me pasaba Un clásico Y adivinen qué La niña en videos del salón nunca me quiso prestar el de ella Gracias Karen No mentiras, perdón Karen Así es como les tiene que ir quedando Ay pero estaba genial, genial Los colores se ven bien bunnies, bunnies Así son como los colores de Lunaria Ojalá así fuera la vida real Gracias Karen Vamos a empezar a revolver la mezcla Para que todo quede en uno solo Ok, mientras revolvemos Chin y Tika ¿Cuál fue tu parte favorita del tráiler de Más Allá de la Luna? Fue la parte donde están en el comedor Y están jugando con Chi Y entonces Feifei se enoja Y preguntan a los papás si es real la leyenda de la diosa Creo que mi parte favorita es cuando ya empiezan a construir el cohete Y ya tienen el cohete construido Y se evapora ya con esa conejita Sería muy cool Sería re chévere Quiero viajar al espacio Si algún astronauta está viendo esto Llámame Puedo ser tu asistente Ahora vamos a aplicar Unas cucharaditas de carbonato de sodio Revuelve Mientras revolvemos esto El que pueda decir más rápido en voz alta Goyfeifei sin trabarse Gana Más rápido, más rápido Ok, va mi turno, voy con toda. No tomé un curso de trabalenguas, por nada. ¡Más rápido! Bueno, así es como más o menos no les tiene que ir quedando la mezcla. Parece un moco. Ahora lo que tenemos que hacer es coger el líquido para los lentes de contacto e ir echando, pero no mucho. El video ya se está formando. Yo ya estoy haciendo mi propia creación de Gobi. Para todos los que nunca creyeron en mí, pues... ¡Qué chévere! Gracias al poder de todos los habitantes de Lunaria. Y si ustedes ven que está demasiado líquido, tienen que echarle otro poquitico más de líquido para los lentes de contacto. Eso es lo que hace para que se forme el slime más... Slime sudo. Desde este momento es una competencia, a ver quién es el que mejor le queda al slime. ¡Miren esto! ¡Gobisaurio Rex! Pues yo creo que el mío ya casi está. Imagínense viajar a la luna y llegar a Lunaria. ¡No vamos a lograrlo! ¡Ay, no seas gallina! ¡Buah! Sería re chévere. Digamos cuando yo era un niño... Bueno, más niño, más chiquito. Imaginaba que la luna era un pedazo de queso gigante. Pues porque la luna tiene forma de queso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé si alcanzan a ver! ¡Miren! ¡Wow! Se siente como tener a Gobi en mis manos. ¡Doble super! ¡Wow! ¡Chinitica! ¡No lo puedo creer! Me siento muy orgulloso de nosotros. Es la primera vez en toda nuestra vida que podemos hacer algo bien. Ok, amiguitos. Creo que oficialmente logramos hacer nuestro slime fluorescente. Vamos a hacer una competencia. Pero mientras hacemos la competencia te voy a hacer una pregunta. Pero mira, la competencia es estirar el slime y el primero que llegue hasta abajo... Gana. Gana. Si llegaras a Lunaria, ¿qué sería lo primero que harías? Lo primero que harías sería tomarle una foto a los lunarianos porque si no nadie me creería. Es verdad. Buen punto. Creo que lo primero que yo haría... ¡Gana! No, porque estás allá abajo. No. Sí. Y mira, yo sigo ganando. No paro de ganar. Vamos a apagar las luces en este momento. A ver si el slime brilla. No me falles, Gobi. Ok, hermanas. Se viene la prueba final. Esperamos no fallarles. Uno. Dos. Tres. No lo creamos. Wow, no lo puedo creer. Chiquitica se alumbra. Miren. Sí. Tres. 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 Aunofs. Y recuerden que el viernes 23 de octubre Netflix organizara la Yukama más grande del mundo, nos ayudan a lograrlo amigos, ¡Los queremos mucho! ¡Bye!